Música Tracción total, motor eléctrico de 365 caballos, autonomía de 320 kilómetros y capacidad de carga de casi 2.800 kilos. Así es el Bollinger B1, el todoterreno eléctrico más radical y versátil para los desafíos de conducción off-road del mercado. Un modelo desarrollado para demostrar que el potencial de la tecnología eléctrica es enorme y las posibles aplicaciones más grandes aún. Hasta el momento, la mayor presencia de automóviles eléctricos está en el segmento más urbano del mercado, y eso tiene una clara lógica, aunque también tiene un especial hueco en el sector de los deportivos de altos vuelos, como el caso de los modelos de Tesla. No obstante, una interesantísima aplicación es el mundo del todoterrenos, ya que un motor eléctrico es fuente de torque constante y desde el momento cero, y en esas circunstancias puede ser un gran aliado. Bollinger, una pequeña empresa norteamericana especializada en diseño y desarrollo de vehículos eléctricos, y este modelo que vemos en imágenes es el más extremo, bastante similar al Land Rover Defender. Luce un aspecto imponente y rudo, generoso despeje de casi 40 centímetros, grandes cotas todoterreno, y formas muy cuadradas, que esconden muchas horas de estudio y mucha ingeniería. Y acá nos vamos a detener para que no lleve a error su cuadrada estampa, porque hay un estudio aerodinámico muy detallado y cuidado, que lleva a no resignar nada en materia de sustentabilidad. Mide 3,82 metros de largo por 1,94 de ancho, y su capacidad de carga alcanza los 2.766 kilos. La compañía afirma que acelera de 0 a 100 kilómetros en 4,5 segundos, y que alcanza los 204 kilómetros por hora. Posee dos baterías a elegir por el comprador. Una ofrece una autonomía de 193 kilómetros, la otra llega a los 320 kilómetros de rango. La batería pequeña necesita de 7 horas para cargarse en una toma convencional, mientras que la grande requiere un total de 12 horas. El V1 está diseñado para divertirse fuera de la ruta o para usarlo como vehículo para tareas agrícolas, y en el uso laboral en entornos rurales, estos vehículos no necesitan viajar a grandes distancias, así que la autonomía no es un problema. A pesar de que el Bollinger V1 no llegó todavía al mercado, la firma estadounidense, que se encuentra trabajando en este curioso e interesante todoterreno, decidió darle un lavado de cara a su frontal debido a una razón de peso, y en la búsqueda del mejor rendimiento se redistribuyeron las entradas y salidas de aire para maximizar el rendimiento del flujo de aire reduciendo la resistencia. Llegará al mercado estadounidense durante este año, y al mismo tiempo la compañía con sede en Nueva York se propuso como objetivo incursionar en otros mercados de exportación, y en especial Oriente Medio. Aunque para ver a un Bollinger V1 fuera de Estados Unidos, habrá que esperar hasta el año 2020. Por lo pronto, en Zona Utilitarios te dimos un anticipo. ¡Gracias!